¡Bien! Esta es más de la cabeza, eres una sellosa, siempre envidiosa, eres una meliota Ahora vente, voy adelante, vente, no puedo más, vente, yo quiero más, vente Ahora vente, voy adelante, vente, no puedo más, vente, yo quiero más, vente Bye, bye, bye Estas más de la cabeza, eres una sellosa, siempre envidiosa, eres una meliota Ahora vente, voy adelante, vente, no puedo más, vente, yo quiero más, vente Ahora vente, vente, vente Gracias